...y más adelante presentamos el panorama de otras carreteras y calles de nuestra ciudad. Bueno, siguiente de la mañana, 30 minutos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos, hoy en Contexto estará con nosotros Vinicio Montoya. Viene a hablarnos entonces, a mostrarnos las pruebas que él considera importantes y pertinentes en relación a la publicación que fue muy discutida hace algunos días atrás. Exactamente, el 28 de abril sale publicado entonces en el diario Nómada un artículo donde, bueno, prácticamente se dice que Vinicio Montoya ha mentido. Eso es lo que dice el artículo, sobre sus expediciones y también sobre ser el astronauta guatemalteco. Esta mañana nosotros le vamos a preguntar aquí, en nuestros estudios, ¿es o no es el astronauta guatemalteco? Y claro, acerca de todas esas otras expediciones que él se adjudica. Eso será en un ratito nada más, ahora nos vamos con más información. Ya tenemos más datos de la encuesta que hoy sale publicada en Prensa Libre, pero Alberto Cardona está en las calles recorriendo los lugares. Vamos con él entonces de inmediato. Buenos días, te escuchamos. Bienvenido a Viva la Mañana, Alberto. Buenos días, Beto. Adelante con la información, por favor. Alberto Cardona desde las calles. Gracias, compañeros. Nuevamente me encuentro localizado frente al Palacio Nacional, específicamente en la puerta principal, donde hoy se cumplen cinco días, donde este grupo de guatemaltecos continúan encadenados. Ellos han manifestado, pues, que continuarán con esta medida de hecho, hasta que las autoridades de gobierno se presenten a este sector. Bernardo, muy buenos días. ¿Cuál es? Continúan ustedes con este tipo de acción pacífica. Así es. Nuestro mensaje para el señor presidente es claro y contundente, como él lo dijo en la grabación. Bueno, acá tenemos una silla, si me hiciera a favor de enfocarla, donde nosotros le tenemos su desayuno, que se venga a sentar aquí con el pueblo de Guatemala a desayunar. También le tenemos su cadena, porque si él realmente se muestra tan indignado como nosotros por la corrupción, por la impunidad que impera durante su gobierno, acá está su cadena, que venga a protestar como un ciudadano, que se la ponga, que mire lo que se siente, de estar acá encadenado a su palacio por una gestión terriblemente corrupta. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues, podemos observar gran cantidad de comida que han venido a enviarles guatemaltecos de buen corazón que también están en esta lucha. Esto a nosotros nos confirma de que lo que estamos haciendo es lo que el pueblo necesita, es lo que el pueblo quiere y es lo que el pueblo apoya. Y hemos dicho que estaremos aquí mientras el pueblo lo necesite, mientras el pueblo lo quiera y mientras el pueblo lo apoye. ¿Qué les han indicado a las personas que les han enviado comida? Hemos agradecido tanto a ellos, ellos nos han dicho palabras tan bellas, aquí se han derramado lágrimas. A mí me gustaría poderles contar de que ayer un padre de familia nos daba las gracias en nombre de sus hijos y se les derramaban las lágrimas porque él decía, yo quisiera poder estar acá con ustedes, no puedo porque trabajo para el gobierno y si me ven acá me despiden. Hoy tenemos el caso de una compañera nuestra que ella trabaja en una institución del Estado, ya se van a enterar ustedes y probablemente hoy sea despedida. ¿Esto qué significa? Que todavía existen medidas de represión, medidas de opresión contra el pueblo porque está en su libre derecho de manifestarse. ¿Tienen planificado ustedes para este fin de semana una actividad religiosa, una actividad pacífica frente a la Plaza de la Constitución? Nosotros estamos pensando en solicitarle al pueblo de Guatemala que por favor nos traigan veladoras, veladoras blancas. Si logramos juntar una buena cantidad de veladoras, nos gustaría hacer una actividad, una vigilia donde oremos juntos. No importa, católicos, evangélicos, nosotros como grupo ni siquiera sabemos entre nosotros qué religión somos, no lo preguntamos porque esa es nuestra idea como Guatemala va hasta allá. Nos gustaría que juntos sacerdotes, juntos pastores, podamos estar allá enfrente y podamos ir por Guatemala. Nos encantaría poder llenar una parte de la Plaza de la Constitución con veladoras blancas como un símbolo de que aquí las cosas se hacen con amor, se hacen con paz, no con represión. Gracias, como ustedes han escuchado, pues son parte de las declaraciones de Bernardo, él es uno de los dirigentes de este movimiento pacífico que se mantienen pues frente al Palacio Nacional, específicamente en la puerta principal. Ellos muy bien lo han indicado, han colocado pues esta silla, han colocado una cadena, han colocado desayuno y han afirmado que esto es para el presidente, para que él se acerque y pues si pueda dialogar con los manifestantes. Ustedes observan gran cantidad de alimento que les han enviado pues guatemaltecos, como repito, de buen corazón. Ustedes observan la gran cantidad de alimento, en su mayoría agua pura, también refrescos hidratantes, alimento que han enviado, galletas, cereal y también los guatemaltecos han enviado también gran cantidad de ponchos, como repito, agua pura, para que pues los... Bueno, ahí está la información en instantes también en nuestra página, guatevisión.com, encontrará este reporte de Alberto Cardona. Exactamente, él está monitoreando muy de cerca lo que está pasando en nuestro país, una vez más visitando a las personas que se encuentran encadenadas en el Palacio Nacional. También, como vieron, hacen una invitación también al presidente de Toperez Molina para que desayune con ellos y también según estas protestas él está igual de indignado que nosotros. A escucharlos, por lo menos, ¿verdad? Bueno, está en su casa prácticamente, en la casa presidencial. Exacto. Ahí están ubicados. Siete de la mañana con 36 minutos titulares. Tercer bloque informativo en vivo a la mañana. Ahora del día de esta mañana se podría conocer el destino legal de la conocida como la Reina del Sur, quien se declaró culpable de delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Sus abogados habían solicitado asilo para Marjorie Chacón tras la colaboración que habría realizado la DEA. Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza denuncian complot para evitar solicitar la renuncia de la vicepresidenta Roxona Valdetti y apoyan a los representantes de los 48 cantones de Toton y Capán para que se conozca la solicitud de dimisión. Hola. De entre 3 y 8 metros han causado alarma en varias comunidades en las costas del Pacífico, pero el fenómeno conocido como mar de fondo que podría continuar afectando las costas por 36 horas más. En Suiza se inició un nuevo proceso penal en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Spiritsen, quien habría sido condenado a cadena perpetua por la muerte extrajudicial de siete reclusos en la granja de rehabilitación Pabón en el 2006. En otras noticias, la Asociación de Artesanos y Arrendamiento del Mercado de Artesanía se esperan participar en una vista pública que se realizará el próximo 22 de mayo en la Corte de Constitucionalidad para defender sus terrenos. La información que compartimos esta hora de la mañana es 7 con 37 minutos y vamos con más información a esta hora y a estas gráficas para completar lo que decíamos hoy de Prensa Libre en relación a estos resultados de la encuesta. En esta consulta que se está realizando en el curso de su gobierno el presidente Otto Pérez Molina ha ido perdiendo credibilidad hasta el nivel actual que nueve de cada diez personas no creen en la palabra del mandatario. Edgar Monzón, encargado de encuesta libre de ProDatos, explicaba que la medición hecha aún no está influenciada por el escándalo de la SAT. Monzón precisó que cuando ocurrieron las capturas de la estructura de la línea ya habían concluido las entrevistas. Cuando estalló el escándalo y se supo del involucramiento del ex secretario privado de Roxana Valdetti ya habían efectuado el 71% de las entrevistas. Es decir que este resultado a pesar de la baja notoria que vemos de la credibilidad tanto del presidente como de la vicepresidenta no estaba todavía influenciada de acuerdo a los datos cuando fue realizada esta entrevista por el escándalo de la SAT. Lo que nos permitiría analizar un posible número menor en la próxima encuesta cuando se consulte solamente sobre la credibilidad de los integrantes del binomio presidencial. Precisamente la desconfianza podría ser mayor así lo dice Prensa Libre en esta encuesta. Bueno y guatemaltecos no les creen a Pérez y Valdetti es lo que nos lanza también parte de esta encuesta Encuesta Libre. Histórico dice aprueban su gestión bueno 79% en enero del 2013 abril 2015 el 37% únicamente de los incursados aprobaban la gestión del presidente Otto Pérez Molina cumple promesas de campaña en 61% pensaba que sí en enero del 2013 para abril del 2015 esto baja a 21% y creen en lo que dice un 28% en enero del 2014 decía que sí en abril del 2015 esto baja un 11% Ahí está se desploma aprobación áreas urbanas y rurales han reprobado esta gestión 7 de cada 10 guatemaltecos consideran malo el actual gobierno una dramática caída en la aprobación ciudadana en frente al gobierno del partido patriota a 9 meses de entregar el poder desde el 70% del cual gozó en sus primeros 2 años hasta un 32% en la actualidad aunque cuando se hizo esa medición aún no impactaba en zonas urbanas o rurales el escándalo de la superintendencia de administración tributaria SAT una más para concluir estas gráficas El gasto presidencial en la víspera a la convocatoria a elecciones en 2011 Álvaro Colón de la UNED tenía el 55% de ciudadanos que veían su gestión como buena o aceptable en el caso de su antecesor Oscar Berche en enero del 2007 a menos de 4 meses de la convocatoria tenía un 45% de aprobación en encuesta de prensa libre al comienzo del año electoral 2003 el gobierno de Alfonso Portigo que llegó al poder con FRG tenía apenas el 10% de aprobación ¿Cómo estará entonces Otto Pérez Molina y su gobierno bueno la mayoría los descalifica de una aprobación inicial que incluso creció en el primer año la gestión del PP es rechazada en sus últimos meses 69% en julio del 2012 a un 32% en abril del 2015 y la última las áreas mejor y peor evaluadas del gobierno la área mejor calificada es mejoramiento de carreteras con baja calificación respeto a la ley con muy baja calificación el combate a la corrupción ven fracaso en mejorar economía empleo y transparencia las áreas mejor y peor evaluadas del gobierno mañana más datos de esta primera entrega de Cuesta Libre 7 de la mañana 41 minutos Prinza Libre presentó bueno tenemos más información a esta hora y tiene que ver con el clima vamos con Alejandro para que nos cuente temperaturas en la provincia para este día martes 5 de mayo la vemos en pantalla a continuación un día soleado y alternando con periodos importantes de nubosidad vemos lo que sucede con las verapaces una máxima de 24 y mínima de 14 con posibles lluvias en horas de la tarde noche y madrugada por eso el icono lluvioso en la gráfica baja verapaz 2714 también Chimaltenango 2816 Chiquimula 3721 Petén 33 y 21 revisamos otros puntos vemos lo que sucede con el progreso una máxima de 28 y mínima de 16 Quiché 24 8 Escuintla 2816 Guatemala soleado no es lluvioso el pronóstico una máxima de 28 mínima de 16 Bogottenango 2811 vemos lo que sucede con otros puntos de nuestro país Izabala una máxima de 31 y mínima de 23 Jalapa 3321 las extremas al igual que en Jutiapa Quetzaltenango 24 8 máxima y mínima respectivamente Retaluleu una máxima de 34 y mínima de 23 vemos lo que sucede ahora con Zacatepec que es máxima de 28 mínima de 16 en San Marcos hoy la máxima podría ser de 24 y la mínima de 8 centígrados Santa Rosa 32 18 Sololá 24 8 Xuchitepec es 34 y 23 terminamos el recorrido por Totonicapán una máxima de 24 mínima de 8 Zacapa 37 la máxima 21 la mínima con día muy soleado por allá 42 en el clima continuamos con más Azúcar de Guatemala Investigación y Desarrollo presentó Y tenemos que continuar la campaña de este mes siempre con un tema importante dándole la bienvenida a este grupo de mujeres Exactamente hablando del desarrollo de las mujeres y las comunidades Vamos con más Mi nombre es Marisa Velázquez de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a domicilio de Maquila Atradón Soy defensora de derechos humanos y laborales y hoy estoy haciendo un llamado a todas las mujeres trabajadoras de Guatemala de todas las ramas laborales a que conozcan sus derechos a que se empoderen de sus derechos para que ellas hagan ejercicio de ellos por medio de la denuncia Las mujeres trabajadoras de Guatemala somos las generadoras de desarrollo en todas las economías Por ello es importante y fundamental que si nosotras valoramos nuestra misma fuerza laboral estamos empoderándonos y haciendo prevalecer el ejercicio de estos derechos Por lo tanto las mujeres siendo la mitad de la población que movemos estas economías es fundamental que hagamos también ver nuevos procesos de desarrollo económico a través de la exigencia de estos derechos en lo que respecta al salario a tener una jornada definida al derecho a la maternidad Es necesario que podamos aglutinarnos en espacios para podernos ayudar mutuamente a través también de las organizaciones que defendemos estos derechos y conociendo otras instancias internacionales también que velan como ONU Mujeres como espacios de derechos humanos en las mujeres del campo en las mujeres de la ciudad en los sindicatos Hoy nosotras necesitamos estar más unidas para defender estos derechos laborales los cuales aquejan todas las luchas que hemos tenido y que han trascendido a lo largo de la historia guatemalteca much has been achieved but much more needs to be done and it can be done picture a world where all girls and boys go to school a world without gender stereotypes